Música Quiero ser el querer que de noche a madrugada Te acaricie la piel de una forma apasionada Ese cómplice de amor y las cosas al final Que te entregue sin temor pasión y libertad Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso te haga confundir y la razón Tu amigo y tu amante Ese que tus deseos logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado de tu corazón Tu amigo y tu amante, mija Vicente Arriola y su norteño banda Quiero ser esa voz Que me llame por las noches Cada vez que el calor de tu lecho no soporte Ese cómplice de amor Que te haga suspirar Que te entregue sin temor Pasión y libertad Tu amigo y tu amante Aquel que con un beso te haga confundir y la razón Tu amigo y tu amante Tu amigo y tu amante Que se que tus deseos logre realizar sin temor Tu amigo y tu amante Aliado de tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.